Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil, me siento triste, voy a perder, aquella niña que me arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. No, 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 no. Un día más se llena de color, y tú vendrás llenándolo de amor. Ya no me preocupo al caminar, porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí, y pierdo todo el miedo que me da, porque tú crees en mí. Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más, dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real. Siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de edad. Eres tú quien sabe bien lo que es amar. Un día más de mi pasión por ti. Y tú vendrás para hacerme sentir que el límite de la felicidad no llegará jamás. No, que cada nuevo amanecer traerá. No.